¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Aquello que hice tanto, ¿dónde estará? Solo Dios sabe que está mirando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que hizo tanto Ella llamaba y me quería Y yo canto tanto Un día se mueve y me dejó Solo conmiendo aquel amor Aquel amor, aquel amor Que hizo tanto Tiempo feliz Lo que pasamos Cuanto nos adoramos Cuanto nos adoramos Y hasta olvidar la sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor Aquel amor que hizo tanto Oh, 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 oh Sí, 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 sí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y me dejó Solo conmiendo aquel amor Aquel amor, aquel amor Aquel amor que yo quise tanto Tiempo feliz Tiempo feliz Tiempo feliz Tiempo feliz Lo que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Y hasta olvidar la sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor Aquel amor Que hizo tanto Y para que siga amando Tal vez la sigo amando Puedes también con igual Tal vez la sigo amando ¡Ei! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. Amigos y amigas, ya nos vamos, nos despedimos con mucho cariño de toda la gente linda y trabajadora de aquí, de Gido Palomas, regresamos más pronto de lo que se imaginan, mientras tanto le damos las más sinceras de las gracias a nuestros patrofios. Patrocinadores oficiales a nuestro amigo César Guevara Nicolás, que estuvo patrocinando esta transmisión, al amigo Nicolás Herrera. Por supuesto, gracias a los novios, a nuestra amiga Liliana, a nuestro amigo Adrián, les deseamos la mejor, la mejor de las vidas. Que les vaya muy bonito en su matrimonio, que Diosito los bendiga hoy y siempre, que me los cuide y me los proteja bastante en este camino, que hoy inician ya como matrimonio. Nos vemos, pero nos vemos pronto. ¡Ánimo! Esto fue Cowboy por la Banda.